Vos que tenés la vía, contame una historia. La Voz Sensual del Tango. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Contame una Historia. Otro domingo en que disfrutaremos de nuestros valores locales, de la música nacional, de los pedidos de los oyentes, que realmente son muchos. Pueden comunicarse a nuestras redes sociales y al teléfono 291-155-331-243-155-331-1243. Muchas gracias Facundo Lupari por estar en la operación y muy buenas noches, José. Buenas noches, un placer compartir una nueva madrugada en esta emisora y disfrutar realmente de hacer este programa radial. La apertura musical hoy viene de la mano de un gran amigo de José, un artista que seguramente a través de sus canciones ha quedado en el corazón de todos ustedes. Estamos hablando de Dani Cabuche. Dani, un magnífico cantautor y un tipo realmente fenomenal. Él mismo le habla a toda la audiencia de Contame una Historia. Te amo de noche, te extraño de día. No puedes negarlo, ya estás en mi vida. Te amo de noche, te extraño de día. No puedo negarlo, ya estoy en tu vida. La noche callada, la calle vacía, tu piel, mis caricias, nuestra compañía. Tu mano en mi mano, tu cara en la mía, quisiera tenerte de noche y de día. Te amo de noche, te extraño de día. Hola José Valle, hola Gaby, ¿qué tal? Les habla Dani Cabuche desde Buenos Aires. Y bueno, en principio agradecer la oportunidad que me dan de saludar a tanta, tanta gente allí en Bahía Blanca y a través de Contame una Historia y de Eble U2 AM 840. Hablar o contarles sobre mi historia artística, mis comienzos y demás. Pero bueno, imposible hacerlo en pocos minutos. Tengo 45 años cantando y una historia muy, muy larga. A ver, yo comencé en los 70, años 70, con la producción de Francis Smith y Ricardo Kleinman. Grabé una canción muy importante que marcó mi carrera llamada Te amo de noche, te extraño de día. A partir de ahí se dieron una cantidad enorme de canciones que fueron primeros puestos de venta y fundamentaron un poco mi carrera. Soy autor y compositor de todo lo que he grabado. 250 canciones con títulos, por ejemplo, como Enfermo de amor, un disco cualquiera, ¿qué hay que hacer para olvidar? Esta canción que decía, para olvidar, para olvidar, bueno, una canción que realmente dejó en mí un recuerdo imborrable porque me permitió vivir tres años en Brasil, vendió dos millones y medio de discos, fue tema central de un teleteatro muy importante de TV Globo que iba a las nueve de la noche, se veía en todo Brasil, y bueno, una etapa inolvidable en mi carrera, como dije. Cambié mi vida para olvidarte, busqué otros brazos para olvidarte, pero ninguna, pero ninguna de mi memoria pudo alejarte, pero ninguna, pero ninguna, porque tú fuiste mi única amante. Para olvidar, para olvidar, ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Si ya mi cuerpo se ha acostumbrado a tus caricias y a tus cuidados, para olvidar, ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Tengo perdones que no alcanzaron, tengo ternura que me ha sobrado y el alma enferma de soledad de soledad. La gente pide las canciones de antes, no quieren que cante algo nuevo, y es a consecuencia de la implícita nostalgia que dejan esas canciones. Así, Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil, Estados Unidos, en donde todos los años me presento a hacer espectáculos. Mi última gira fue en febrero de 2020. Ahora, hace muy poco, hice New York, Connecticut, New Jersey, Chicago, en fin. La vida me ha regalado la posibilidad de cantar también en New Haven, ahí muy cerquita de Canadá, hace muy poco. Cantar en Colombia, por ejemplo, ante estadios colmados con 10, 15 mil personas, aún me sigue emocionando como el primer día. Memorias de un gran amor que alguna vez yo escribí y aquel viejo café que nos vio prometer un amor que no fue tu mirada, tu piel, los amigos de ayer y un adiós sin por qué memorias de un gran amor fotografiados los dos mi muchacha, mi fiel, mi barco de papel que el tiempo me robó colegiala de ayer cigarrillo café y el eco de tu voz memorias de un gran amor que guardo en mi corazón y aquel anillo que un día de llorar de alegría nos hizo a los dos memorias de un gran amor cine de barrio y el beso en un rincón en que quedó la promesa y el hijo saneado que nunca llegó y con respecto a la nostalgia no entendía muy bien por qué la gente lloraba y se emocionaba al escuchar una canción mía y así experimenté en carne propia el sentimiento de la gente, la emoción que produce en el alma humana. Les cuento yo me era muy jovencito una noche fui a bailar en carnaval al club All Boys de Buenos Aires y allí conocí a la que es mi esposa en una noche de carnaval bailamos una sola canción esa canción era Singara por Nicola de Bari que hizo el destino que luego después de muchos años hicieron una gira muy extensa por Estados Unidos con Nicola y el día que subió al escenario y cantó Singara bueno me produjo una enorme emoción y ahí comprendí muy bien lo que se siente con respecto a la nostalgia en las canciones. Estoy enfermo de amor Estoy así mi pensamiento y tengo miedo a perderte amor 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 estoy enfermo de amor te llevo por donde voy y tuyo y tuyo es mi pensamiento amor 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 la vida es eso que nos pasa entre una canción y otra mi vida ha sido una canción permanente desde que nací y bueno soy un agradecido a dios por seguir haciéndolo en consecuencia mi proyecto de vida es seguir pidiendo para seguir cantando gracias jose gracias javi gracias a contamos una historia y a l u 2 a m 8 40 por esa oportunidad de poder contactarme con ustedes desde ya espero que dios permita que nos reencontremos pronto sin esta pandemia que ha atacado el mundo con tanta crueldad un fuerte fuerte abrazo para todos les espero en mis canciones bendiciones y nuevamente gracias soy Dani Cabuche desde Buenos Aires nos conocimos aquella noche y hoy me recuerda y nos amamos y nos amamos aquella noche y hoy me recuerda un haces porque Y nos juramos amor eterno y hoy me recuerdas Nos embriagamos de amor y sueños y hoy me recuerdas ¿Por qué no olvides donde hubo fuego cenizas quedan? Vi que te ibas una mañana sin que volvieras Y desde entonces hasta la cama quedó deshecha Y por si llegas yo te he dejado la puerta abierta ¿Por qué, mi vida, si tú no vuelves me faltan fuerzas? ¿Por qué, mi vida, si tú no vuelves me faltan fuerzas? Contame una historia, una radio abierta a los cantantes y músicos de la ciudad Para Emilio de Ingeniero White llega Facundo Cabral con Me gusta la gente simple Y luego Ana Gabriel nos trae Quién como tú para Yelen también de Ingeniero White Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado La gente de casa pobre y corazón millonario La que todavía suda, la que se rompe las manos La que se juega la vida por el pan de sus hermanos Me gusta la gente simple, aunque tú no vuelves me faltan fuerzas? La gente de casa, 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 la gente de casa Me gusta la gente simple, que al vino le llama vino La que al pan le llama pan y enemigo al enemigo La que se da por entero y no tiene intermediarios La que comparte conmigo el respeto a los milagros La que seда en la mitad de sus hermanos La que se da por entero y no tieneゾupo La que se da por entero y no tiene larga La que se da por entero y no tiene lugar La que se da por entero y no tiene lugar La que se da por entero y no tiene ningún Me gusta la gente simple que se levanta temprano Porque hay que limpiar la calle Pintar el frente al mercado Bajar del camión la fruta Repartir los telegramas Servir el café, la sopa, pescar Embolsar la papa Cortar el árbol preciso para hacer una guitarra Con la que un día el cantor caminará por la patria Contando a la gente simple que sin ella no hay nada Ni siquiera a la milonga que en el mundo me declara Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa Los zapatos de mi madre El vestido de Teresa La que ríe fácilmente La que fácilmente llora La que inocente confía Que un día cambien las cosas Me gusta la gente simple Aunque yo soy complicado El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Como tú Como tú ¿Quién como tú? Como tú Contame una historia Llega nuestra primera entrevista a un talento local, a un valor del periodismo en este caso Se trata de Gabriel Bermúdez Gabriel un profesional de mucha trascendencia en la ciudad y fuera de ella Con una larguísima trayectoria Reloj, lo parqué las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando avalezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac Me recuerda Irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra Mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Mi inicio formal en el periodismo fue en 1986 Segunda mitad del año Cuando estaba todavía terminando el curso anual que había en ese año En el círculo de periodistas deportivos Era todo lo que teníamos cerca como para formarnos Y me llamaron para hacer una prueba Y terminé quedando en Radio Nacional Que estaba en una etapa de renovación Dirigida por Carlos Quiroga Aunque él no estaba en ese momento Estaba Oscar Pascuarega al frente Y comencé haciendo notas durante el día Para el informativo Y los fines de semana Viernes y sábado a la noche Conduciendo la trasnoche de Radio Nacional Pensábamos a medianoche Terminábamos como a las 6 de la mañana Fue un gran momento de formación Y como para ir entrando en calor rápidamente Y eso se dio al poquito tiempo Porque una de esas madrugadas Estaba Víctor Heredia en Bahía Venía para presentar Taki Ongoy Esa obra conceptual que hizo en su momento Sobre los pueblos originarios Y una persona que no recuerdo ahora en un momento Pero alguien en llegada de la radio Me llama como a las 3 y media de la mañana Desde el Hotel Austral Y diciendo Che, che, Gabriel Tengo acá a Víctor Heredia ¿Querés hacerle una entrevista? 3 y media de la mañana Y bien Salió la entrevista Debo haber quedado grabada por algún lugar No la tengo Pero me gustaría tenerla Ese fue mi primer contacto formal Con el periodismo En Radio Nacional Aunque ya había tenido Algunas experiencias previas Y creo que El inicio en el periodismo Yo lo ubico Cuando mi viejo Que también trabajó Mucho tiempo de periodista Me llevaba A sus distintos lugares de trabajo A El Diario En su momento Al Canal de Televisión Hacía el cierre de página O última página Se llamaba En Canal 7 Y a la radio A la radio LU7 En la que Se puede decir que trabajé O no trabajé Sino que Salía al aire Escribía algunas cosas Que mi viejo Me corregía Y después yo las leía Al aire En un programa Que hacían Pichicomán Y Jorge Palacio Yo tenía 10 11 años Más o menos Acompañaba a mi viejo A la radio Y de paso me entretenía Hablando de cosas Que me interesaban Básicamente tenían que ver Con el deporte En ese momento Así que creo que Mi verdadero inicio En el periodismo Se dio a partir de ahí Cuando mi viejo Me llevaba a los lugares Donde él trabajaba Y ahí Me fue entrando El interés Y antes de ese trabajo Formal Que yo les hablaba Del 86 También había hecho Algunas colaboraciones Para Radio Nacional Que todavía no tenía Teletipo Y si la tenía La agencia Telam Donde trabajaba Mi viejo Se desarrollaba El juicio De las juntas militares Y yo salía Por teléfono Desde la Corresponsalía local De Telam Leyendo los cables Que llegaban Sobre Las jornadas Del juicio De las juntas Al aire En Radio Nacional Y así Se fue haciendo El camino Que después Ya más adelante Se hizo Por suerte Todo más profesional Yo te esperaba En las escaleras De la facultad Y vos llegabas Tu carita llena De felicidad Te daba un beso Te tomaba el brazo Y los dos sonrientes Íbamos charlando Hasta el bar de enfrente Un par de horas Unos cigarrillos Dos o tres cafés Y hablar de cosas De un montón de cosas Llenas de niñez Amigos fuimos Simplemente amigos Pero tan amigos Que si nos quisimos No lo confesamos Ni una sola vez Tanto fue Tanto fue El cariño De nuestra amistad Corazón de niño Robando la edad Yo no me arrepiento Si fuimos los dos Simplemente amigos Para siempre amigos Hasta nuestro adiós La despedida No nos hizo herida No dejó rancor La despedida Fue en un largo beso Pero sin rubor Mire tus ojos De tus grandes ojos Una lágrimita Se escapó corriendo Por tu naricita No me dijiste Que nos separaba Ni te pregunté Lo presentía Me lo imaginaba Pero me callé La despedida Fue en las escaleras No en el bar De enfrente Sin el par de horas Sin los ciberrillos Sin nuestro café Tanto fue El cariño De nuestra amistad Corazón de niño Robando la edad Yo no me arrepiento Si fuimos los dos Simplemente amigos Para siempre amigos Hasta nuestro adiós Más que un proyecto Importante Yo siempre destaco Que tuve la buena suerte De trabajar para Los distintos formatos Que tiene Y que ha tenido El periodismo Desde una agencia De noticias Hasta una radio Pasando por la televisión Un diario digital Un diario de papel Y también hasta Una organización De periodistas Como Fopea De la que soy Socio fundador Y también estuve En la comisión Directiva Unos años Así que Creo que El proyecto más importante Ha sido Poder estar En todas Esas distintas Manifestaciones De periodismo Sí, claro Que hay hitos O momentos Que yo destaco Sobre otros Por ejemplo Haber estado Junto a Mi mujer Sandra Cruzanelli Conduciendo un programa De televisión En el prime time En su momento Un programa De periodismo De investigación Que tenía una unidad Propia Y un seguimiento De temas Durante un mes O más Una experiencia Fantástica Así como también Fue estar 14 meses Trabajando en la Redacción central De Clarín Entre 2012 Y 2013 Eso lo destaco Casi como un máster Ese año Que pude trabajar Ahí Y también De alguna manera Estar en ese Lugar Tan Maravilloso Es una redacción De un diario Tan importante Como es Clarín Y muchos Podrían pensar Y la televisión Que a muchos Les interesa A mí La televisión Me llegó No porque la busqué No reniego de ella Ahora prácticamente Veo muy poco Televisión Incluido los noticieros Pero Revalorizo Lo que te da La tele De presencia En la comunidad Hace Más de 10 años Que no estoy en televisión Y los últimos Que estuve Estaba muy poco Y sin embargo Nunca falta Que alguien Me conozca Y me identifique Con la televisión Hoy mismo Me pasó Alguien que me vino A traer algo a casa Y me dijo Uy Yo siempre te miraba Vos te veía Todas las noches Y decía ¿Cómo trabaja este tipo? Y bueno Simplemente pasaba Porque Estar en un canal De televisión A venta Te da eso Pero hay otros Momentos de mi carrera Que los he disfrutado Mucho más Que la tele A parceros Nacimos Yo y mi caballo Nos criamos A los pampas Igual Que el cardo Hijos del país Y pobres Iguales somos Van a ser esta patria Pusimos lomo A la huella A la huella A la huella Yo uso sureño Mío pero es orejano Como mis sueños A la huella A la huella Glorioso día Cuando canto la huella La pampa es mía La 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 ira La 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 ira Cuando canto la huella La pampa es mía Somos los centenados De un viejo Embrollo Siga nomás Mi pingo Sufrido Y criollo Siga el galope Opero Haciendo punta No importa Ingratitudes Yo soy su junta A la huella A la huella Rumbo sabido Pa' vos El matadero Pa' mí El olvido Ah La huella La huella Glorioso día Cuando canto la huella La pampa es mía La 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 ira La 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 ira Cuando canto la huella La pampa es mía Respecto a las anécdotas Tengo dos o tres para contar Una tiene que ver con lo que recién decía Del año que estuve trabajando en la redacción central de Clarín Era el 13 de marzo de 2013 Recién llegaba a la redacción Y anuncian desde el Vaticano Habemus Papa Y recuerdo como una de las primeras expresiones La de Héctor Gambini Que había sido jefe de policiales Y que estaba al frente de la mesa central del diario Diciendo Tenemos un papa de San Lorenzo De un papa de San Lorenzo Bueno que es mi club Así que fue una emoción grande Y también después ver como se revolucionó la redacción Como desde las secciones nos convocaban Para cada uno realizar una cobertura Sobre lo que indudablemente era la noticia del día Que otra lo podía superar Y así fui a la catedral de Buenos Aires Llena de gente adentro Las escalinatas Y en la propia Plaza de Mayo Y tratando de avanzar Y lograr testimonios Respecto de lo que significaba esa noticia Escucho que me gritan ¡Eh Bermúdez! ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Miro y era una familia Que obviamente yo no conocía Pero que me contaron Habían vivido en Bahía Cuando yo trabajaba en televisión Y me conocían ahí De los cierres del día Con Canal 7 Para mencionar un tanto más De la influencia que tiene la televisión Después de haber hablado Mano a mano Muy breve Con Gustavo Cerati Cuando vino con Soda Stereo A presentar Canción Animal Que dieron la conferencia de prensa En el Hotel Italia Donde hoy ya no está ¿No? Pero afortunadamente se mantuvo el edificio Y bueno, después de estar ahí En la conferencia de prensa Y se iban para las habitaciones Y me lo cruyé en la escalera Y le pregunto Gustavo, van a tocar el rito Que era un teado Del álbum Signos ¿No? De dos álbumes atrás ¿No? Pero era uno de mis preferidos Y me dijo No, mirá Tenemos muchos temas nuevos Para tocar Y eso fue todo El diálogo Pero algo para recordar Y después dos cosas que Me sucedieron En fechas muy próximas El otro día fue 10 de junio Se cumplieron 25 años De mi primera participación En Canal 7 Era el 10 de junio De la tarde Cinco y pico de la tarde Ya estaba Como ahora ¿No? Empezando a anochecer Y yo estaba En el móvil De Canal 7 Que en ese momento Era un Ford Falcon color amarillo Sentado atrás Junto al camarógrafo Ángel Juan Adelante iba El chofer Marcelo Montenero Y al lado Eduardo Sensi ¿No? Que era el que hacía Las entrevistas Las notas Y llegaron Como a las 5 y media 6 de la tarde Y me dijo Bueno Hasta acá llego yo Me voy a armar las notas Seguí vos Gabriel me dice Y ahí quedé Al frente del Móvil del canal Para hacer mi primera nota Que creo que tuvo que ver Con algún problema De inseguridad De robo En un barrio Así me Me largó a la cancha Eduardo Sensi Que fue Quien me Me llevó al Al canal Y me marcó el camino Lamentablemente Dos meses después Lo Lo perdimos Y Y todavía lo estamos extrañando Y también Algo que recordé Estos días Porque El otro día Faseció Roberto de Pietri Yo mi primer Nota formal O entrevista Se la hice a él En 1984 Cuando jugaba para Olimpo En un torneo Que Olimpo Disputaba con Con estudiantes De La Plata Atalanta Y unión San Vicente En un grupo No me acuerdo Como se llamaba el torneo Pero era un torneo nacional Que le interesaba A Telam Donde trabajaba mi viejo Y como a mí me gustaba Ir a la cancha Me dice Bueno Hay que hacer una entrevista A la figura del partido Estaba en el palco En un partido Cero a cero De esos donde la figura Era el arquero visitante Que era Carnevale Había sido el arquero Del Mundial 74 Así que no estaba mal Hacerle la nota Pero Me interesaba más Hacerle la nota A un jugador local Y en el segundo tiempo Entra De Pietri Hace el gol De cabeza Creo Olimpo gana Y ya era claro Quién era la figura Yo tenía 17 años Y al lado mío Estaba el negro Santiago Que ya era El negro Santiago Que todos conocimos En Bahía Y especialmente En esta radio Que me dijo Nene Ya tenés la nota Y no solo se quedó ahí Sino que cuando Bajamos al vestuario Él intercedió Me lo acercó A Roberto Y le pude hacer Tembloroso Mi primera entrevista Que después escribí Como pude Lamentablemente Lo perdimos a los dos En muy poco tiempo Aprovecho este momento Para enviarle Otra vez Un saludo A la familia del negro Que tanto nos dejó Y nos marcó El camino Desde esta radio Y también a De Pietri Por haber podido Disfrutar de su fútbol Y de su buen Talante Y su buena forma Que todo el mundo Lo destacaba Y de su buen ¡Gracias! 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 Y todos los días estoy en una radio colega, como se dice habitualmente, AM1240, la radio de la Universidad Nacional del Sur, esa radio que encontré cuando volví de Buenos Aires y que dejó el hueco Pepe Paz, que estuvo ahí un tiempito también. Me presenté al concurso, afortunadamente pude ganarlo y ahí estoy desde 2014. Lo cual estuve estudiando durante mucho tiempo, que es la economía, allá por fines de la década del 80, después de un frustrado intento de estudiar computación, vi que no era lo mío y me puse a estudiar economía. Me llevo un poco más del tiempo debido, pero me pude recibir, así que hoy en la radio, entre las noticias que comento y entrevistas que hago, estoy también despuntando el vicio de economista, haciendo algunos análisis y seguimiento de números y de cifras. La verdad que no me puedo quejar porque con el trabajo que hago estoy absolutamente satisfecho porque trabajo de lo que me gusta y de lo que me apasiona y de lo que tuve la vocación cuando mi viejo me llevaba ahí de chico a los primeros lugares de su trabajo y fui de a poquito enamorándome de esta profesión. Les dejo un saludo, José, Gabriel, a todo el equipo, muy amables por convocarme y espero que se hayan entretenido un rato. Un gran abrazo. Les dejo un saludo. 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 Los saludo. Les dejo un 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 saludo. Which ill. Les dejo un saludo. Les dejo un saludo. Les dejo un saludo. Les dejo un saludo. Los hombres son dioses muertos. de un tiempo ya derrumbado, ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar, cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán, la noche en sus ojos, la mil en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbra. A la vuelta, yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar, cuando salga la luna en su boca, cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Se van las carretas, subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetía, como el grillo a la luna en su boca, como el grillo a la luna en su boca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar, cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Contame una historia. El domingo pasado, Paula de Córdoba, Capital, que nos escucha a través de internet, se quedó fascinada con la historia de la zamba Luna Cautiva, del Chango Rodríguez que contaste José, así que nos pide más historias como esa. ¿Qué te parece que compartamos con la audiencia hoy? La historia de un tema que dejó mucha tela para cortar. Disculpe, es una obra musical compuesta por el escritor y músico uruguayo Hugo Ferrari, allá por 1967. En ese país es grabado por el conjunto uruguayo Los Nocheros, nombre que muchos años después hurtaría el grupo salteño vigente hasta hoy, que le ponen a su nombre Nocheros, pero sabiendo que con el tiempo la gente pondría sola el pronombre Los. La grabación del grupo oriental fue el 29 de mayo de 1968, en los clásicos estudios del sello Sondor. El presidente primero democrático, después de facto Juan María Bordaberri, por decreto hacía pasar este tema en todas las radios. Es más, fue un himno de la agrupación juvenil de derecha Juventudes Uruguayas de Pie, que se formó en la ciudad de Salto. La letra original de este tema dice Usted envidia de otros su bandera, y yo adoro un sol y nueve franjas. Pero la versión de Disculpe que se hizo famosa fue la de Hernán Figueroa Reyes, que lograba allá por 1969. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos, y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos, y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Disculpe si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera, y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera, y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo, mi patria es mi nido y la defiendo. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Así pasaba Hernán Figueroa Reyes y Disculpe de Hugo Ferrari. Esta samba tuvo su respuesta ideológicamente contraria. De la mano del vals criollo Está Disculpado, que fue grabada por Los Zafreros, sin tanta repercusión como la samba original, pero que de todos modos vamos a compartir con ustedes. Lo entiendo y lo disculpo, esto es muy fácil, su lengua dirigida la conozco. Usted reniega siempre de estos pagos, cuando busca en los grandes su acomodo. Usted está contento con todo esto, su cielo para mí es un infierno. Yo veo las estrellas solamente, con los golpes que me dan cuando protesto. Yo veo las estrellas solamente, con los golpes que me dan cuando protesto. Yo, en algo estoy de acuerdo con ustedes, tenemos una lengua diferente. Yo hablo como hablan los humildes. Disculpen si les duele mi revenque. Es fácil lo que usted dice, no es claro que yo lo entiendo. Fansistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo. Disculpen si le digo a su manera, usted se ha resignado a ser esclavo. Yo en cambio me rebelo contra el amor, y usted sigue feliz siempre hocicando. Yo en cambio me rebelo contra el amor, y usted sigue feliz siempre hocicando. Yo canto protestando porque quiero ser libre y trabajar como el hornero. En cambio ustedes son como los loros, que imitan y repiten canto ajeno. Oh, en cambio ustedes son como los loros, que imitan y repiten canto ajeno. Yo no envidio de otro, la bandera, que en la nuestra flamea mi respeto. Pero hay otra bandera, la del mundo, que los pobres la llevan en el pecho. Es fácil lo que usted dice, no es claro que yo lo entiendo. Fansistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo. Fansistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo. Más de una vez los aplaudiste en algún escenario bayense, y sentiste el orgullo de tenerlos tan cerca, casi a la vuelta de tu casa. Ahora vuelven a cantar para vos. Contame una historia. Viviana del Barrio de Caballito, quería escuchar a Rocio Durcal. Compartimos La Gata Bajo la Lluvia, y luego Huele a Peligro por Miriam Hernández, un pedido de Lucía de Montehermoso. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente. Te amo, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas, y yo me quedo aquí, yo veré, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves. Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente esté ciega Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte No quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro De una pasión Bien Gracias por ver el video Contame una historia Tenemos novedades de cartelera para estas vacaciones de invierno Sí, el querido amigo y cantor, compositor, guionista Homero Bimbo nos cuenta qué están preparando para las vacaciones de invierno Hola José, hola Gaby, queridos Muchísimas gracias por estar siempre con todos los artistas y las artistas de Bahía Blanca por difundir lo que hacen, la verdad Muchísimas gracias de corazón por estar siempre con nosotros Bueno, les cuento que el tren de Homero vuelve al teatro Sí, vuelve al auditorio de la Biblioteca Rivadavia para disfrutar con los más chiquitos y las más chiquitas para disfrutar en familia Así que en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia vamos a estar los días 23, 24, 25, 29 y 30 de julio Así que los esperamos a todos, a todas Reserven su entrada por WhatsApp al 291-505-6237 291-505-6237 Y van a disfrutar un show lleno de magia, lleno de color, de música Vamos a estar cantando un montón de canciones de Disney ¿Por qué? Porque Homero y Serpentina se meten en los cuentos de Disney Porque hay un malo, malísimo Jafar que robó la lámpara maravillosa y está cambiando los finales felices de todos los cuentos de hadas Entonces Homero y Serpentina tienen que ayudar a los personajes de los cuentos de hadas a recuperar sus finales felices o tal vez cambiarlos para mejor Así que bueno, los vamos a cambiar entre todos y entre todas porque los chicos y las chicas van a ayudar y la verdad que, bueno, estamos muy contentos muy contentos de poder estar en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia que es un lugar maravilloso Si no sos socio, hacete socio de la Biblioteca Rivadavia porque hay que ayudar a la biblioteca que también nos ayuda tanto con nuestra cultura Bueno, José, Gaby, muchísimas gracias por estar siempre por ser parte también de este equipazo y gracias por brindarnos su difusión que para nosotros es súper importante Les mando un beso enorme En el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero comienza nuestro viaje en la estación del juego usando los acordes de alguna canción El tren ya va a arrancar subamos al vagón para soñar, crear, cantar, jugar en el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero a viajar sin parar por el mundo entero teniendo la mochila de imaginación Son nuestros artistas los que siempre están Contame una historia Llegan los alfiles con Sol Negro para Mariela de Cerri y luego, respondiendo al pedido de María Laura de Bransen Los Galos y Cómo Deseo Ser Tu Amor Me fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que tú simulabas Te fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mis penas, no alumbras, ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Te fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería De mí sí, de nuevo Cayer en tu trampa Porque no soy de andar amando Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mis penas, no alumbras, ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento Sol negro Que pena, mis penas, no alumbras, ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento Sol negro Que pena, ni penas, no alumbras, ni quemas Sol negro Deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y estaba viendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos Mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera Mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y estaba viendo aquel anís De maravillas que eres tú De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser tu amor Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera Mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un dueño Y así no muera Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Contame una historia Las sonrisas hoy llegan de la mano De un gran intelectual Como lo fue Roberto Fontana Rosa Escritor, humorista gráfico Y fanático de Rosario Central Entre sus muchas catalogaciones Roberto el Negro Fontana Rosa Es sin lugar a dudas Uno de los autores Más entrañables De la literatura argentina Que además de acercar los libros Al público más futbolero Pero aproximó el fútbol A quienes menos les interesaba Ese deporte Fontana Rosa nació en Rosario En la provincia de Santa Fe Un 26 de noviembre de 1944 Antes de cumplir 20 años Ya había comenzado a trabajar En la agencia de publicidad De Roberto Reina Donde conoce al dibujante Alberto Mirtuono Quien fue su jefe Durante la creación del inolvidable Boggy el Aceitoso En 1968 El Negro publicó su primer chiste gráfico En el número uno De la revista Boom de Rosario Dos años después Creó a Boggy Una parodia Del agente secreto James Bond En la que cuenta Las aventuras De un prófugo De la justicia Y veterano De la guerra de Vietnam Que se transforma En un asesino a sueldo Frío y despiadado Algunos de aquellos capítulos Se publicaron En la revista Tinta En 1972 Junto a Caló Y Lolo Amengual Colaboran las revistas Hortencias Y Satiricom Ese año Es cuando creó El famosísimo gaucho Inodoro Pereira Y a su perro parlante Mendieta Con ellos Y otros tantos personajes Narró historias Que fueron cristalizando La figura gauchesca Y la idiosincrasia De la pampa argentina Luego con la fundación De la revista Mengano Comenzó a trabajar allí Y a partir del 76 Inodoro Pereira Se publicó En el diario Clarín Además de su carrera De dibujante Y humorista En el 81 Publicó su primera novela Bestseller Hoy es considerada Por muchos Como un clásico De la literatura De humor Al año Siguiente Editó su primer libro De cuentos El mundo Ha vivido Equivocado Conservando Su enorme Estilo humorístico Demostró Una vez más Sus grandes Dotes De narrador En el 84 Comenzó a trabajar En la revista Fierro Una De las más Prestigiosas De la historieta Argentina Donde publicó La serie Cuatro hombres En la cabaña En 2004 Fue uno De los expositores En el tercer Congreso internacional De lengua española Donde participó Con su ponencia Sobre las malas Palabras El negro Fue distinguido Con múltiples premios Entre ellos El Conex Del 92 El mismo premio Pero de platino En el 94 Y en el 2006 El Senado De la Nación Le otorgó La mención De honor Domingo Faustino Sarmiento Por su aporte A la cultura Argentina Se fue muy joven A los 62 años En su ciudad natal Un triste Y frío 19 de julio Del 2007 A veces nos preocupa Y culpamos A los jóvenes Porque usan Un vocabulario Bastante estrecho Yo a mí eso No me preocupa Que mi hijo O los amigos De él Insulten Permanentemente Lo que me preocuparía Sería Que no tengan Una capacidad De transmisión Y de expresión Y de grafismo Al hablar Como esos chicos Que dicen Bueno había un coso Que tenía dos cositas Acá Y de acá Le salía un coso Más largo Que uno dice Que cosa Ante esa situación Con que estrechez De palabras Se mueven Estos muchachos Pero Yo digo Ellos tienen integrado Toda esta Familia marginal Un tanto despreciada Que son las malas palabras Que yo creo Que en definitiva Les sirven mucho Para expresarse Les vamos a marginar O les vamos a Acortar Esa posibilidad Afortunadamente Afortunadamente Como ha sucedido A través de los tiempos Ellos no nos dan bola Entonces Hablan Como les parece Y van enriqueciendo De alguna manera Su vocabulario También Se dice Que es el idioma vulgar Que viene del idioma vulgar Yo no sé Pero lo digo No a nivel de desafío Realmente No sé Quién define Lo que es vulgar Y lo que no es vulgar No es cierto Y no sé tampoco Cual es el origen De las malas palabras Mi vieja salió de decir Habla como un carrero O sea Los carreros Los carreros Parecen ser Los responsables De esta derivación Y de esta alteración Dice Son palabras Esa es muy linda Son palabras Subidas de tono Claro Los carreros Estaban subidos al carro Al menos que Eso les daba Un tono un poco más elevado Pero bueno No creo Que hayan sido Los culpables De esta De esta derivación Lo que yo pienso Es Que brindan Otros matices Algunas de ellas Yo soy Fundamentalmente Dibujante Con lo que uno Se preguntará ¿Qué hace este muchacho Acá arriba del escenario? Manejo muy mal El color Por ejemplo Bueno Pero a través de eso Sé que mientras más matices Tenga uno Más se puede defender Para expresarse Para transmitir algo Para graficar algo Entonces Este Hay palabras Hay palabras De las denominadas Malas palabras Que son irreemplazables Por sonoridad Por fuerza Algunos incluso Por contextura física De la palabra No es lo mismo Decir que una persona Es tonta O sonza Que decir que es un pelotudo Tonta puede incluso Incluir un problema De disminución Neurológica Realmente agresivo Y aparte Hay una cosa Que a eso voy De la contextura física El secreto De la palabra Pelotudo Ya universalizada No sé si está En el diccionario De dudas Me voy a fijar Porque también Puede hacer referencia A algo que tiene Pelotas O podría ser Un utilero de fútbol Es un pelotudo Porque traslada La Pero digo El secreto La fuerza Está en la letra T Analicémoslo Anoten las maestras Está En la letra T No es lo mismo Decir sonso Que decir pelotudo Otra Hay una palabra Maravillosa Maravillosa Que en otros países Está exenta de culpa Eso es otra particularidad Porque todos los países Tienen malas palabras Pero en algunos Se ve que las leyes De algunos países Protegen Algunas palabras Y en otros No Hay una palabra Maravillosa Que es carajo Yo tendría que recurrir A mi amigo Y conocedor Arturo Pérez Reverte En cuanto a la navegación Pero tengo entendido Que el carajo Era un El lugar Donde se colocaba El vigía En lo alto De los Mástiles De los barcos Para Divisar tierra O lo que fuere Entonces Mandar una persona Al carajo Era estrictamente eso Tenía Amigos Mexicanos Con los cuales Estuve cenando anoche Que me enseñaron Una enorme cantidad De malas palabras Mexicanas Ahora que lo pienso Creo que me estaban insultando Porque se suscitó Un problema Con la cuenta Para pagar Pero también Me explicaban Que las islas Carajo Son unas islas Que están en el océano Índico En España El carajillo Es el café Con Con coñac Y acá Apareció como mala palabra Al punto Que se llega A los eufemismos De que se decía Caracho Que es de una debilidad Absoluta Y una hipocresía ¿No? Entonces Cuando A veces Hay periódicos Que ponen El senador Fulano De tal Envió A la M A su par Y pone Punto suspensivo La triste función De esos puntos Suspensivos Realmente El papel Absurdo Que están haciendo Ahí Merecería También otra discusión Acá en el Congreso De la lengua Voy a ir cerrando Hay otra palabra Que quiero Apuntar Que creo que es fundamental En el idioma castellano Que es La palabra Mierda También es irreemplazable Y el secreto En la contextura física Está en la R Anoten las docentes En la R Porque es mucho más débil Como lo dicen los cubanos Mierda Que suena a chino Y no solo eso Yo creo que ahí está En la base De los problemas Que ha tenido La revolución cubana La falta de De posibilidad expresiva La música Convocante esencial Para una noche cálida Y amistosa Contame una historia Ahora complacemos El pedido De Rosalía De Mayor Buratovich Que pedía solamente ella En la voz de Gaby Luego Chiqui Pereira Interpreta Y no la R Para Juan Carlos De Medanos Ella vino Una tarde Y era triste Fantasma De silencio Y de canción Llegaba desde un mundo Que no existe Vacío de esperanza El corazón Era nube Sin rumbo Ni destino Tenía la ternura Del adiós Mi paso La siguió Por cien caminos Y un día Mi fatiga La alcanzó Ella Piel de sombra Piel de sombra Bajo la luna Bajo la luna Renació Para mi afán Junto Sin angustias Sin reproche Sin pasado Noche a noche Noche a noche Noche a noche Aprendimos A soñar A soñar Ella vino Ella vino Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Ella Sin angustias Sin angustias Sin angustias Sin angustias Me sorprende Me sorprende Tu manera De tratarme Y ese tono Cariñoso Con que hablas Quien diría Que hace poco Al amurarte Me mirabas Sobre el hombro Tan altiva Tan morta Quien te viera Sin un resto De arrogancia Se acabaron Tu desprecio Y tú desde Hoy de vuelta No te das Esa importancia Que te dabas Al hablarme De otra vida Y de otro teré Hoy tengo El gusto De verte Volver Como yo quería Mira Si yo Lo sabía Que ni un momento Dudé Que el día Menos pensado Como una cosa Resuelta Ibas a pegar La vuelta Sin grupos Y no le erré Te lo juro Tuve ganas De vengarme Mi amor propio No entendía Otra razón Fue un momento Pero pude serenarme Y me dije Bien tranquilo Necesita Un tropezón Necesita Que le encrupan Y que un día Se dé cuenta Que vivió En un folletín Que se encuentre Sin cariño Y en la vía Pa' que entienda Que todo eso No fue más Que un berretín Hoy tengo El gusto De verte Volver Como yo quería Mirá Si yo Lo sabía Que ni un momento Dudé Que el día Menos pensado Como una cosa Resuelta Ibas a pegar La vuelta Sin grupos Y no le erré Contame una historia Recibimos en Contame una historia A Galovalle Que nos habla de Cortázar Y el jazz A Julio Cortázar Le fascinaba el jazz Muchos de sus escritos Reflejan su pasión Por este género musical Es el caso Del cuento El Perseguidor O de Rayuela Donde menciona Grandes figuras Como Parker Louis Armstrong Bessie Smith Among El Perseguidor 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 Supernova Jazz Trio pasó con You Don't Know What Is Love You Don't Know What Is Love You Don't Know What Is Love Variados géneros musicales y un común denominador. Son Voces de la Ciudad, del lugar que eligieron para desarrollar su vocación artística. Seguimos anunciando la cartelera de estas vacaciones de invierno, en este caso a través de la virtualidad, Paz Cebrián nos cuenta de su próximo espectáculo que será a beneficio, el próximo 7 de agosto. Hola José, hola Gaby, ¿cómo están? Les agradezco profundamente este espacio para poder difundir este show que estamos haciendo con tanto amor, que va a ser el próximo sábado 7 de agosto a las 20 horas a través de mi canal de YouTube, Paz Cebrián. Es un show totalmente a beneficio por la red de voluntarios por una infancia mejor. Allí vamos a estar junto a amigos y talentosísimos artistas interpretando canciones de diferentes estilos, pop, jazz, melódico, folclore. Y vamos a poder disfrutar todos juntos, pero lo más importante, vamos a estar ayudando todos juntos porque con el aporte que podemos hacer entre todos, vamos a ayudar a un montón de niños que en este momento tan complicado y todos intentando salir de una pandemia realmente lo necesitan. Con acceso libre y gratuito a través de mi canal de YouTube, Paz Cebrián, el próximo sábado 7 de agosto a las 20 horas, los esperamos ahí para ayudar y disfrutar de linda música. Así que muchas gracias por el espacio y no nos falles, los esperamos ahí. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero ir. Quiero ir donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía Se hace realidad Contame una historia Hoy se cumple en 104 años Del nacimiento de Luis Palito Bonat Quien además de haber sido Un extraordinario bandoneonista Quienes lo conocieron Sobre todo Eduardo Giorlandini Siempre nos decía que era Una excelente persona Un tipo de derecho Un señor, un fuera de serie Según las palabras del tordo Bonat había nacido en Darragueira Un 25 de julio de 1917 Pero al poco tiempo se radicó En nuestra ciudad Se va a probar suerte a Buenos Aires Junto a otro local Armando Lacaba Y al contrabajista Elvio Olivero Y consiguen con Chavo allí En Radio Rivadavia Como el trío estable Y acompañando a los cantores Que iban a la emisora Y después empieza A jugar realmente En primera Integra la Orquesta del maestro Osvaldo Pugliese Aquella que Debutara un 11 de agosto Del 39 En el café El Nacional Después pasa por la de Antonio Rodio De allí Forma parte de La efímera orquesta Del genial Orlando Goni Donde conoce Al Gran cantor A Raúl Verón Se hacen grandes amigos Así que Verón Visitaba seguido Y por largo tiempo Esta ciudad También pasó Por las orquestas De Osmar Maderna Mariano Mores Y Alfredo Gobi Acompañó A un joven Roberto Rufino Y cerró su actuación En capital En la orquesta De Enrique Alesio Regresa a esta ciudad Forma su orquesta Y tenía como cantor A Roberto Cacho Chaval Que en ese momento Usaba el seudónimo De Alberto Randall Realmente Bonat Es un tipo Que con solo contar Las orquestas Por las que Pasó Uno se da cuenta De la gran dimensión Como Bandoneonista Que tuvo Escuchamos Amor de Recero La orquesta De Luis Palito Bonat Y sus cantores Randall y Ferri Viene un aire Suave y fresco Como caricia Querida Mientras yo En mi saino negro Cruzo la pampa dormida Y viendo las tres marías Y en una huella de amor Va soñando el alma mía Por esos campos de Dios Mi amor de Recero Conoce el camino El viento Los pasos El sonido Amén Que rodaja Que empuja El cariño Cuando voy andando Pa'l lado del sur Pegando la vuelta Me siento dichoso Las penas pasadas Se quedan atrás Y voy por la senda Contento y deseoso De darte un beso Mi amor Al llegar Al mirar Las tres marías Ya se van apagando Como son siempre Mi guía Me avisan Me avisan Que voy llegando Vamos a irnos Vuelta a vuelta Que pronto amanecerá Vamos que haya Estar estrellas Que alumbra Mi soledad Pero va Pero va Como Que alumbra Mi soledad Mi amor De resero Conoce el camino El viento Los pasos El sonido Amén Que rodaja Que empuja El cariño Cuando voy Cuando voy Arreando Para el lado Del sur Pegando la vuelta Me siento dichoso Las penas pasadas Se quedan atrás Y voy por la senda Contento y deseoso De darte un beso Mi amor Al llegar Al llegar Contame una historia Manuel de Origone Nos pedía Orlando Veracruz Lo escuchamos En su obra Pilchas Gauchas Y luego Jovita Díaz Nos trae Chaco De Oscar Valles Para Esteban De Montehermoso Pilchas Gauchas Con orgullo Me gusta lucir a mí Porque ando cantando coplas Que en esta tierra prendí No puede querer la madre Aquel que fue abandonado Así es parte de mi pueblo Extranjero en su lugar Saber de la antigua Grecia Y de historia universal Seguro que nos ayuda En la vida cultural Que cultivemos la música De algún lejano país Seguro que no es pecado Si conozco la de aquí Pero si ando musiqueando El canto de otro lugar Sin conocer un estilo Una baguala Un balseado Guacho de nuestra cultura Extranjero en mi lugar Que fierro me suene extraño O Lugones Se ha ignorado Eso sí que causa daño Extranjero en mi lugar Gente culta en capitales Vive de espalda al país Copiándoles hasta el trenco Y en el modo de vestir A los países lejanos Que nos vienen a vivir Le hacemos el caldo gordo Al mismo que criticamos Y se pierde la memoria Del dolor de los hermanos Que sembraron con sus huesos Este suelo americano Así es que pasó y nos pasa Todito lo que pasó Nos manosearon Nos manosearon entero La pucha que lo tiró El pueblo quedó con poco Después de poner su empeño Y no imaginan ni en sueño Que algún día cambiará Si no se nos llena el alma De profunda indianidad Pongamos la pata en tierra Pongamos la pata en tierra Desnudemos la verdad Y enterémosnos que hay muchos Que aunque hayan nacido acá Son extraños en el pago Extranjeros en su lugar Viven mirando la Europa O al piratón imperial Y si te ven pichas gauchas Dicen que andas disfrazado Ay, ay, ay Voy a ir parando Soy un criollo nada más No vengo a buscar tu aplauso Solo quiero tu hermandad Yo soy una voz hecha Recuerdo en mi cantar De mi ardiente tierra litoral Carne de madera Bajo el sol de mi niñez Alba de mi chaco Echó raíz en mis entrañas Y llevo en la sangre Vildes velos Que sembraron mis abuelos Para verlos florecer Mi amor se llama Quebrachal Herida de jornal Sudor y fiebre del achero Canción que me dio el rocío Y yo desde el pecho mío Doy al río Y así navega mi ansiedad De vuelta hacia el lugar Donde quedó mi corazón Yo soy una voz hecha canción Para cantar A mi viejo chaco litoral Allí para siempre Hasta la luna se quedó Junto a los paisajes Cancioneros de la noche Donde entre las aves Se anidara El trinar de una guitarra Que en la selva despertó Mi amor se llama Quebrachal Herida de jornal Sudor y fiebre del achero Canción que me dio el rocío Y yo desde el pecho mío Doy al río Y así navega mi ansiedad De vuelta hacia el lugar Donde quedó mi corazón Y así navega mi ansiedad De vuelta hacia el lugar Donde quedó mi corazón Contame una historia Una radio abierta A los cantantes Y músicos de la ciudad El 20 de julio fue el día del amigo Y tenemos algo que compartir Con la audiencia Un extraordinario audio Que explica la palabra amistad En la voz de ese personaje Fantástico De otra galaxia Que fue René Labán Sabía que ibas a venir Esa frase Sabía que ibas a venir Me trae desde el recuerdo Un cuento corto Y dramático Y lo voy a decir Lo voy a decir Porque el drama También es belleza Si no a que Shakespeare ¿No? A que Beethoven En su quinta sinfonía A que Picasso En Garnica Sin música Y sin nada Así nomás Dice así Había terminado la guerra La patrulla En retirada Un soldado Pide permiso A su capitán Para volver Al campo de batalla En busca de un amigo Se le niega El permiso Es inútil Que vayas Está muerto El soldado Desobedece la orden Y va por su amigo Regresa con él En brazos Muerto Te lo dije Era inútil Que fueras No mi capitán No fue inútil Cuando llegué Aún estaba con vida Y solamente dijo Sabía que ibas a venir Y nos vamos Se nos fue la madrugada Rapidísimo Con muchísimas cosas pendientes Que quedarán Para el próximo domingo Pero nos vamos bien arriba Guille Molina De Chascomús Nos pedía A Bárbara y Dick Y con ellos nos vamos Y su clásico Amame Fue un placer compartir Estas dos horas con ustedes Que tengan la mejor de las semanas Nos escuchamos En siete días Me gusta amanecer en ti Amame Me gusta despertar así Amame Me gusta que seas parte de mi vida Amame Me gusta ser yo parte de tu vida Amame 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 Me gusta despeinarte las mañanas Amame Amame Me gusta compartir tu misma almohada Amame 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 Cuando estás arrepentido Amame 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 Me gusta si no lo hago como ves Amame Me gusta cuando dices que te quieres Amame 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 Que tenés la vía Contame una historia Hasta aquí Contame una historia Un encuentro musical Con voces e intérpretes de nuestra bahía Una puesta en valor De los actores culturales de la ciudad Conducción José Valle y Gaby La voz sensual del tango Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Música Música